La mayoría de edad supone un problema para aquellos jóvenes que viven en centros de acogida de menores donde ya no tienen cabida. En este sentido aparece ACCEM, una ONG que ofrece un soporte a estos jóvenes sin un entorno social sólido. El programa de autonomía consiste fundamentalmente, o tiene como objetivo, que los chicos y chicas entre 16 y 24 años alcancen el grado de independencia y de autonomía que se persigue con el trabajo que se está desarrollando. Rosa recibe la ayuda de ACCEM para poder cumplir sus objetivos en su recién iniciada vida adulta. Al principio se pasa mal, pero que luego poco a poco es bueno, porque te hace como crecer, porque te llegas a valorar a ti mismo y las personas que tienes alrededor te ayudan a seguir adelante. El programa Autonomía es también el pilar de Sanogo, quien además está aprendiendo español con la ayuda de los voluntarios de ACCEM. Ahora estoy haciendo, aprendí español, como yo hace un año no sabía hablar español bien, y voy a aprender un poco y luego voy a apuntarme a la escuela adulta. ACCEM no es solo una vía de orientación para alcanzar la autonomía en la vida, sino una oportunidad y un apoyo afectivo para jóvenes en situaciones sociales delicadas, muchas veces arrastradas desde la infancia.